Manuel Delgado Villegas, conocido como El Arropiero, es considerado uno de los peores asesinos en serie de la historia de España. Apodado así por la ocupación de su padre, vendiendo arrope, este psicópata necrófilo se jactaba de haber cometido 48 asesinatos y practicar actos sexuales con los cadáveres de sus víctimas. Ex legionario y vagabundo bisexual, utilizó habilidades aprendidas en la legión, como el golpe del legionario, en algunos de sus crímenes. Tras desertar, dejó una serie de crímenes entre 1964 y 1971. Detenido en 1971, confesó 7 asesinatos. A pesar de pruebas de enajenación mental y la presencia del cromosoma de la violencia, las autoridades optaron por no juzgarlo, manteniéndolo en internamiento psiquiátrico.